¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, nada más quiero decirle pues que ya terminé lo de los cursos, porque terminé el 1, terminé el 2, pero el 3 no era como yo lo había entendido. El 3 es... 90 días iba a durar y yo estaba pensando que era un fin de semana y no era un fin de semana y luego 3 meses, perdón, y un mes, el resto del mes te dejaban tareas, actividades, todo eso. Luego otro fin de semana y te dejan actividades, luego otro fin de semana y dije... y a mí se me hizo pesadito la verdad. No voy a hablar mal del curso porque hay gente que sigue yendo, mis compañeros todos están yendo. Yo soy la única que dije, I'm sorry, yo no puedo porque he faltado mucho en mi trabajo y en mis costuras también ando bien atrasada y se me juntó todo y traía yo mucho estrés acumulado. Y aparte ponen retos en las actividades que eran pesaditos y yo soy una persona, I'm sorry, pero se lo confieso, pero me imagino que hay más gente como yo por allá que cuando no come se pone como... Dale un sneaker por lo pronto, me pongo muy mal y pues exploté y les dije, thank you, bye bye y pues no aguanté y les dije que ya después, cada mes está entrando gente nueva, personas nuevas a los cursos. Dije, yo estaba en el curso del grupo, digamos la generación 7, yo dije, va a pasar la 8, cuando la 9 llegue al nivel 3, oye un ruido, cuando la generación 9 llegue al nivel que yo estaba, dije, ahí me puedo incorporar, pero aún así no creo. Ahorita tengo otros planes y pues quiero trabajar, ocupo trabajar. Este, ay luego les doy una buena noticia, ya se les iba a soltar ahorita, pero no, mejor despuesito. Y me quiero inscribir de nuevo a la escuela, ya me dijeron que para la segunda semana de este mes de noviembre podía ir y me puedo inscribir para las clases del 2019. Dije, ay pues falta mucho, pero el tiempo se va rápido. Dije, bueno, voy a checar eso, porque si me interesa, me interesa mucho. Este, nada más eso, y pues decirle que todo de ahí en fuera, todo está bien, me veo bien, me siento bien. Aquí con la peluca despeinada y maquillaje de a peso, pero soy feliz como una lombriz, soy feliz como una lombriz. Nada más eso, thank you por aguantarme, thank you por estarme apoyando. Este, ya ven que no me gusta mucho hacer así videos, nada más hablando, porque luego dicen, ay, estos videos ya se volvieron monótonos, ya se han aburrido, ya no dicen nada. Ya puros saludos o puras cosas de las que haces de costura. Ya me bufaron, pero dije, shh, relax, relax, relax. Lo bueno es que por otra parte, hay muchas personas que me dicen, no importa, tú grabes lo que grabes. Dice, si vieras lo feliz que me hace, nomás con ver que subiste un video y estar así hablando frente a la cámara, diciendo lo que estás haciendo, lo que has hecho. Nada más eso, me llena. Dijo, ay, pues ya, eso me da energía, me da baterías para decir, bueno, aunque nomás grabe poquito. Ahora sí que para los fans así más de hueso colorado, mis seguidores, que son seguidores meramente, que haga lo que haga, ahí van a estar conmigo para ustedes este video. Y ya después haré videos para las personas que quieren nada más videos de cocina o videos de costura, que ahorita no sé si voy a hacer. Y este, videos de maquillaje que no he hecho hace mucho. Y pues ya pronto espero empezar a hacer. Entonces, hay planes por ahí, hay planes, ahorita no voy a decir mucho porque no me quiero comprometer en algo que no sé si voy a poder. Porque ahorita, pues este, tengo que juntar dinerito, gasté mucho. Y aparte, pues estuve, dejé de trabajar mucho también. Y eso hace que, pues, la economía se va abajo. Y no, 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 no. Luego los problemas se van para arriba y no, 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 no. No quiero, no quiero, no quiero. Apenas estoy medio saliendo de esas cosas como para volver a entrar otra vez. Ok, bueno, nada más para eso, eh, hacía, estoy haciendo, perdón, este videíto. Para ustedes, de hueso corazón, mis seguidores, mis fam, mis amigochos, mi familia cibernética. Este, para que sepan que aquí sigo, aquí ando de arriba para abajo. Sabadito en la madrugada para amanecer domingo. Y ahorita estaba hablando con mis jefes y le digo, ay, le digo, sí, ya quiero recibir un cheque. Le digo, ya tiene tanto que no recibo un chequecito. Por eso de los, de los, de los cursos que no había estado trabajando. De verdad que hace ya un buen rato no recibo un chequecito. Un sueldo de un, de un fin de semana completo. Y pues digo, ay, ya mañana por fin voy a recibir uno. No, lo bueno es que logré pagar mi renta muy a penitas, pero la logré. Bueno, pues entonces los voy a dejar por el momento. Me encantaría seguir con ustedes, pero ahorita no tengo así para contar. No tengo nada más que contarles, nada más que los quiero mucho. Muchas gracias por todo y nos vemos muy prontito, ok. Muchos besototes, se me cuidan. Yo también me cuido de este lado para ustedes, para estar bien. Para ustedes y para mi madre. Ok, thank you, besitos y bye, bye. Tururú. Mua.